Era pálido y tibio como el sol del otoño Pero alegre del alma mi abuelo Se llamaba inmigrante, lo llamaba obrero Y tenía un cansancio muy viejo De mañana temprano, todo el año corrido Se ganaba la vida mi abuelo Y volvía despacio al caer de la tarde Con los brazos caídos pero contento Animaba la mesa de la pobre comida Con su risa de chico y su acento extranjero Y cantaba en las fiestas con los ojos brillosos Las antiguas canciones de su pueblo Él saltaba a mi lado la rayuela dentiza De baldosa en baldosa de la gloria hasta el cielo Y en los días de fiebre o en las noches de lluvia Era un tierno gigante que acunaba mis sueños Una noche de pronto ya no estaba en la casa Me dijeron que un viaje muy lejos Se llamaba inmigrante, lo llamaba obrero Y tenía un cansancio tan viejo Era pálido y tibio como el sol del otoño Y está siempre conmigo mi abuelo Asaltando a mi lado la rayuela del tiempo De baldosa en baldosa hasta el cielo De baldosa en baldosa en baldosa Era pálido y tibio como el sol del otoño Era pálido y tibio como el sol del otoño Y está siempre conmigo mi abuelo Va saltando a mi lado la rayuela del tiempo De baldosa en baldosa en baldosa hasta el cielo De baldosa en baldosa hasta el cielo De baldosa en baldosa hasta el cielo ¡Gracias!